Alberto Navarro en directo para RealMadrid.com ¿Cuál es la mejor manera de encarar este partido tras el 0-2 de la ida? Yo creo que la mejor manera de encarar un partido como ese es encarar con miudad con espíritu de equipo, de querer ganar el partido y yo creo que nosotros intentaremos hacer eso mañana para que salamos vencedores de este partido Buenos días Pepe, Manuel Pérez de Abola. Pepe, sois cuatro en la primera saber cómo te encuentras y en la segunda, sois cuatro por dos posiciones en el centro de la defensa ¿Cómo lleváis este tema de la lucha por la titularidad? Hola, me encuentro bien, te voy a hablar español, me encuentro bien pero yo creo que lo más importante es que cada uno trabaja fuerte y luego lo que tiene que elegir el míster, lo que esté mejor lo que para el partido se encuentre mejor dentro de la capacidad de los adversarios también ¿Qué tal? Buenas tardes Pepe, Fernando Burgos, Onda Cero Lleva dos meses en el cargo tu entrenador Son 11 partidos, me gustaría preguntarte ¿Qué os ha aportado en estos dos meses Zidane? Nos ha aportado, el poco tiempo que llevo nos ha aportado muchas cosas primero, el trabajo en equipo el segundo, no se desgasta en cosas que no hacen parte del fútbol porque ha sido jugador, sabe perfectamente lo que el jugador piensa y lo que el jugador también quiere, a nivel de trabajo en el campo y luego una cosa que para mí que ha sido la unión yo creo que la unión del grupo yo creo que el último partido se ha visto la unión de nuestra afición también que nos quiere bastante y eso es que nosotros nos queremos luego porque ha sido un jugador mítico aquí en nuestro club un jugador mítico a nivel mundial y ahora como entrenador dejarles que hagan su trabajo tranquilamente porque seguramente va a ser uno de los mejores entrenadores del mundo con muchos títulos y eso no tengo ninguna duda Pepe aquí, buenos días Rubén Cañez de ABC acabas de decir que encaráis el partido con humildad no sé si habéis hablado en el vestuario de la eliminatoria de la pasada temporada contra el Schalke que tiene un cierto paralelismo a esta un 0-2 en la ida un claro favoritismo para evitar a lo mejor que suceda ese susto que estuvo a punto de ocurrir la pasada temporada no sé si habéis hablado de ello en el vestuario bueno, es una cosa que nosotros los futbolistas no nos olvidamos de lo que vivimos y entonces el míster hoy por la mañana nos ha dicho que tenemos que afrontar el partido para ganar con seriedad con espíritu de equipo y yo creo que son claves puntuales que nosotros tenemos que tener para poder alcanzar nuestro éxito Carlos Muñoz en directo para Ventana Deportiva Libertad FM no estuviste en la pasada eliminatoria contra la Roma allí en Italia quería preguntarte ¿qué Roma te esperas para mañana? y bueno, si con la segunda parte que vimos de Real Madrid contra el Celta hay motivos para estar tranquilos mañana bueno, yo creo que no estuve en el partido contra Roma pero sí que se lo vi por la tele Roma tiene tiene grandísimos jugadores es un equipo grande también en Europa en Italia uno de los mejores equipos también yo creo que tiene jugadores muy rápido en las bandas que yo creo que seguramente va a hacer de todo para que dificultemos nuestro trabajo pero los once que salgan más los tres que el míster lo ponga para jugar mañana seguramente va a salir para defender el escudo de Madrid para darlo todo y es eso que esperamos Pepe aquí aquí a ver tu opinión de igual has hablado antes de la comunión con el estadio en el último partido contra el Celta pero es verdad que al descanso había pitos y había pitos concentrados en Cristiano Ronaldo aunque luego después se convirtieron en aplausos tú como capitán ¿cómo se recibe eso en el vestuario después de las declaraciones de la semana pasada después de los pitos después del póker ¿cómo esperas a Cristiano Ronaldo mañana y cómo lo ves un poco todo en general? todos los jugadores que están aquí en el Madrid tienen capacidad de poder jugar y poder aportar a nuestro equipo yo creo que somos unos privilegiados de poder estar vestiendo esta camiseta y yo bueno como capitán y como jugador que estuve en ese partido lo he visto que la afición estuvo de nuestro lado nos ha apoyado y mismo en el momento más difícil que ha sido en la primera parte la afición estuvo con nosotros estuvo nos apoyando y eso se siente dentro del campo y eso que nosotros pedimos que la afición siga haciendo eso para para el partido de Roma porque va a ser un partido complicado para nosotros a pesar de llevamos un avantage bueno va a ser un partido difícil para nosotros que juntos nosotros somos mucho más fuertes aquí hola Lola Hernández para Fox Sport has comentado antes cuando te ha preguntado al compañero que había aportado Zidane dices que la unión del grupo y no desgastarnos en otras cosas ¿a qué te refieres con eso de no desgastarnos en otras cosas? por ejemplo hablar de Cristiano ¿no? decir que Cristiano está mal un ejemplo te puedo dar mucho de ejemplo pero un ejemplo de Cristiano Cristiano lleva pichichi ha marcado muchísimos goles y la gente le sigue criticando como que no marca goles que no está bien yo quería yo quería estar en la situación Cristiano de no estar bien y marcar tantos goles como él ¿no? pero bueno y se dio unas cosas pero bueno yo creo que nosotros tenemos que centrar en lo nuestro trabajar juntar a nosotros porque como ha dicho anteriormente nuestra afición y nosotros juntos somos seguramente mucho más fuertes hola BP aquí Ale Rodríguez de Televisión Española esta temporada ha pasado algo como la anterior que comenzaste jugando partidos y partidos no y ahora cuando vuelven otra vez los partidos importantes vuelves a aparecer como titular le preguntaban al míster que os ha aportado a vosotros ¿tú qué crees que aportas en el centro de defensa? ¿por qué vuelves a ser elegido cuando llegan a los partidos importantes? no yo no me considero titular nunca me consideré titular trabajo siempre para ayudar a mi equipo tenemos cuatro centrales como uno de los vuestros compañeros se lo ha dicho muy buenos que todos los pueden jugar la verdad que Jafa y Sergio han jugado yo creo que más de ese año porque se lo han merecido porque tienen calidad para eso yo trato de trabajar para dificultar el máximo trabajo del entrenador y luego el entrenador tiene que elegir y nosotros tanto Nacho cuando ha entrado ha aportado algo muy bueno al equipo Rafa igual un grandísimo jugador Sergio igual y yo tento hacer lo mejor posible hola Pepe ¿qué tal? soy Edoguerre del Chiringuito llevas muchos años ya en el Real Madrid para la afición eres uno de los líderes del vestuario siempre das la cara en las buenas y en las malas aparte de ser capitán o no siempre das la cara ¿cómo tiene que actuar un líder de vestuario? bueno yo creo que primero entender lo que lo que lleva viste esa camiseta y para mí ha sido un sueño cumplir la realidad después de estar aquí en el Madrid entonces yo hago como si fuera defender ese escudo e intento hacer lo mejor para el Madrid como si fuera mi casa ¿no? como algo quiere entrar en tu casa y tú tienes que defender los tuyos y eso que intento hacerlo porque ese club me ha enseñado muchas cosas me ha dado muchas cosas y tengo mucho cariño por el Madrid hola aquí Pepe Cristina Porta de Punto Pelota yo quería saber cómo es Zidane como entrenador en el vestuario por ejemplo el otro día ante el Celta ¿qué os dice para que salgáis y marquéis tantos goles? y si es pues como le vemos aquí tan amable con la sonrisa o tiene carácter ¿tiene mala leche Zidane? bueno yo creo que todo el mundo que quiere ganar no es la expresión de mala leche pero cada uno tiene que defender lo suyo nosotros respetamos mucho nuestro mister a pesar que ha jugado con algunos jugadores como Sergio yo creo que lo más importante nosotros saber que el mister primero está el presidente luego el mister luego los médicos y luego nosotros y eso tenemos que respetarlo porque es así la vida es así nosotros respetamos mucho al mister y hacemos lo que él pide aquí al fondo Pepe Nacho Valencia para SportU te quiero preguntar una cosa el Real Madrid en la octava el año de la octava de Copa Europa estaba haciendo una liga discreta creo que quedó el sexto clasificado en liga y en este caso el Real Madrid que lleva una temporada con altibajos luchando por la liga pero está muy lejos encaráis la Champions de otra manera sabiendo que os quedan seis partidos en Champions que os pueden puede convertir una temporada un poco delicada en un temporadón si ganáis la la Copa Europa número 11 no yo creo que el club y nosotros futbolistas y sabemos que tenemos que de ese año tenemos que llevar muchas lesiones para el futuro por motivos cosas que ha pasado y son épocas diferentes pero tampoco vamos volvernos locos no decir que vamos a ganar la Champions queremos ganarla obvio porque estamos en una competición pero también tenemos que saberla tenemos que saber que tenemos otros equipos con la misma capacidad de nosotros son equipos buenos con mucha calidad y que va a ser difícil y para ganarla tienen que dejarlo todo ¿no? mismo con todas las dificultades pero yo creo que lo más importante equipo está junto equipo está con nuestra afición y pelear por un objetivo común que es la Champions y es eso que nosotros vamos a intentar hacerlo vamos a hacer las últimas dos preguntas para Pepe ¿qué tal Pepe? buenas tardes Antón Meana Radio Marca quería saber si un Madrid herido es más peligroso y si a ti te motiva más el hecho de que a lo mejor no seáis tan favoritos ahora mismo como el Barça o como el Bayern si ese momento a ti te motiva más y el Madrid cuando no es tan peligroso a veces es todavía más peligroso no yo creo que Madrid siempre por la historia ¿no? que lleva atrás a un equipo siempre peligroso ¿no? por por el bien que esté o por lo mal que esté ¿no? yo creo que el Madrid es mi Madrid a nivel mundial es un club con un potencial muy grande que nosotros futbolistas tenemos que sentir y darlo todo en cada partido última pregunta hola Pepe aquí Francesco Cana del Cadenaccio punto es quería saber si a nivel táctico como defensa tú prefieres jugar contra un delantero un poquito más estático como Zeko o prefieres contra un falso 9 como Perrotti que no es una clara referencia a nivel de posición en el césped y si mañana saludarás a nivel de de anécdota que está perdón tenemos que hacer una pregunta por favor vale la de Zeko bueno te voy a responder todo vale seguramente sí que es tener la mano no tengo ningún problema luego no sé la otra parte lo que va a ser pero a mí las dos situaciones que me ha puesto tanto un Estado como otra más movilidad es complicado y tenemos que adaptar consoante a las circunstancias yo creo que lo más importante es entrar en lo nuestro lo que el Minister nos pide para hacer dentro del campo y hacerlo bien y eso es para mí lo más importante